Vamos con el capítulo 3 entonces. Recuerda esto. Robar. Corromper. Ser corrompido. La corrupción es todo lo que tú conoces. Tú no conoces más nada que ser un corrupto de mierda. Eso es lo que tú eres. Y te sientes orgulloso. Quiero que te sientas orgulloso de ser la mierda que eres. El pan con mierda que eres. ¿Sabes por qué? Porque es tu derecho. Robar es tu derecho. Es un derecho que tú te has ganado. Nunca te olvides de este pequeño detalle. Tú te lo has ganado. Abrazo partido. A escupitajos. A codazos. A mentadas de madre. Has llegado al cargo que tienes. ¿Por qué mierda no vas a robar si es tu gran oportunidad? De modo que siempre recuerda esto. No solamente es todo lo que conoces porque esa es tu cultura. No conoces más nada que sea la cultura del robo si llegara a asumir un cargo público. De modo que recuerdo lo que te voy a decir. Tú no eres responsable. Capítulo 3 Yo soy Miguel No lo voy a decir. just lo que... No.